Por el año 2011 comienza a gestarse este hermoso sueño y esta hermosa realidad del programa municipal de inclusión social para personas con discapacidad. Un poco un sueño un poco personal y un poco profesional, ya que cuando era estudiante de la carrera de educación especial, una mamá con una hija con discapacidad me planteaba angustiada que en la localidad no había nada para las personas con discapacidad y que su camino educativo, de rehabilitación y demás lo tenían que hacer en otras ciudades. Y me planteó la idea de poder empezar a hablar de discapacidad en la localidad de Gigena. Fue así cuando en el año 2011 Nancy Foresto me convoca para la primera jornada de recreación, cuando aún no eran gobiernos y no eran gobiernos electos. Y fue ahí donde dije, bueno, se va a poder hacer y se va a poder hacer mucho porque hay una gran sensibilidad en la gestión de Fernando con su equipo de trabajo. Y fue así como se dio inicio a lo poquito que empezamos a hacer, pero con mucho esfuerzo, pensando y tratando de garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el cine y Gigena y que podamos hablar de ellos como ciudadanos nuestros y no como el famoso dicho de, ah, los chicos de Elena, porque iban a la localidad de Elena para poder garantizar sus derechos educativos. Y empezamos en un taller de cocina donde participábamos dos veces por semana y eran muy poquitos participando y de a poquito y año a año se fueron sumando donde hoy tenemos la participación de 20 personas trabajando con nosotros, con cuatro profesionales, anexando días y tratando de cumplir lo mejor para poder ver a la discapacidad como una condición, una característica y nada más que eso y que estén realmente incluidos en nuestra sociedad. Allá por el 2011, como papás, fuimos convocados a una reunión con nuestro intendente Fernando Gramaglia para comentar y escuchar nuestras ideas, qué es lo que realmente necesitábamos para nuestros niños. Y bueno, desde ese momento se comenzó y se gestionó esto con lo cual están concurriendo nuestros niños. Al poco tiempo también se hizo una recolección de firmas que es para conseguir la trafi con la cual actualmente están nuestros niños manejándose. La verdad que estamos orgullosos de que cuando PAME regrese desde el taller, que regrese con esa felicidad, ese cariño que le brindan tanto en ese lugar tan hermoso que hoy podemos llegar a tener. Solo quienes, como padres de hijos con capacidades diferentes, convivimos en el día a día, podemos dimensionar la enorme tarea que se desarrolla aquí en el Centro de Inclusión Municipal en términos de ayuda y principalmente de acompañamiento. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a la vida. Nunca me voy a olvidar de que hace muchos años cuando yo empecé con Cami, que no sabíamos qué iba a hacer con ella. Empezamos acá en las escuelas primarias, vi que no podía ser, me derivaron a la escuela de Elena. Tampoco pude ser, terminamos la guía en el Río Cuarto. Y bueno, a Cami siempre le dije cuando empezó a estudiar, maestra de especie, que acá necesitamos un lugar, un espacio para nuestros niños, que había mucho. Y bueno, me pareció una cosa imposible. Yo me decía, no, no sé si voy a llegar a recibirme. Y parece mentira, después de tantos años, hemos logrado Cami con su equipo, gracias a la municipalidad. ¿No es cierto? Este lugar que es tan hermoso, donde los chicos vienen a aprender, Cami, dejamos de viajar, que era un sacrificio enorme. Todos los días era el cansancio inmenso. Y bueno, ahora estamos felices que la pasa a buscar el transporte, la deja y tiene sus compañeritos. Y estamos en nuestro pueblo, que es lo mejor que hay. Bueno, y en esto de poder crecer como programa, estamos a punto de inaugurar una obra muy hermosa que el municipio puso los fondos necesarios para que esto se pueda cumplir. Y con esta obra poder tener un espacio propio para trabajar y poder seguir creciendo año a año en el taller, poder categorizarlo como centro de día. Y que las personas que asisten a este taller puedan tener sus derechos garantizados y un espacio propio para ellos.